Alejandra Gutiérrez Campos recibió su constancia de mayoría como alcaldesa electa de León y destacó que habrá una buena relación con el gobierno de Guanajuato y que tocará las puertas tanto del Estado como de la Federación para dialogar y buscar recursos para proyectos municipales. Añadió que el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo la felicitó por el triunfo en las elecciones. Felicitó desde el propio domingo creo que va a haber muy buena relación con gobierno del Estado y el municipio de León nos conocemos hemos trabajado en otros proyectos juntos y sobre todo porque queremos trabajar ahora sí que con fundamentos apegados a derecho y de manera profesional vamos a estar tocando las puertas con proyectos para buscar recursos para el municipio así como también tocaremos las puertas del gobierno federal y buscar otras alternativas para hacer más en León. Gutiérrez Campos dijo que seguirá revisando los perfiles para que sean los mejores quienes ocupen los cargos en su administración y señaló que vienen cosas buenas para León. Trabajar duro para vivir tranquilos vivir sanos y vivir mejor de la mano con la ciudadanía tenemos que hacer que todo el sector todos los sectores que todas las organizaciones y los ciudadanos crezcan como ciudadanía que participen que levanten la voz que levanten la mano y que trabajemos juntos por León. La alcaldesa electa de León dijo que la próxima semana se reunirá con el primer edil Héctor López Santillana para hablar de diversos temas por último comentó que está abierta a escuchar las propuestas de quienes fueron candidatos para revisarlas con imágenes de Rafael Paredes informó para TV4 Noticias Luis Rey Macías Ramírez.